Para garantizar que más de 5 millones de estudiantes reciban una alimentación adecuada en los colegios públicos, senadores proponen reformar el programa de alimentación escolar más conocido como PAE y aumentar las penas a quienes se roben el dinero para la alimentación de los niños. Todos contra la corrupción. Profundos cambios al programa de alimentación escolar propuso un grupo de senadores. La iniciativa que será discutida en marzo busca primordialmente un estricto control ciudadano en la entrega de los alimentos a los estudiantes. Primero, descentralización. Segundo, tiene que existir una veduría y por ley lo vamos a incorporar que las asociaciones de padres de familia de todo el país, de escuelas y colegios, acompañen la entrega de los alimentos. Y por último, tiene que existir una valoración nutricional y ahí puede ingresar el ICBF para que haga esas valoraciones nutricionales. Los hallazgos fiscales de las entidades de control en 17 departamentos del país superan los 250 mil millones de pesos. Los principales afectados son miles de niños cuya permanencia en las aulas se ve amenazada. La propuesta del Senado para mejorar los procesos de planeación y ejecución del programa fue bien recibida por las diferentes asociaciones de padres de familia. Para que no solamente ejerzamos la veduría, sino que hagamos incidencia en la calidad del producto de alimentación, pero también de la calidad educativa. Le piden al gobierno fijar lineamientos de política sobre la operación del PAE, estandarizar los precios y hacer veduría a los recursos y la contratación en las regiones. Actualmente el programa maneja recursos por 1.6 billones de pesos y según el Ministerio de Educación distribuyen 5.5 millones de raciones diarias de comida a los estudiantes.